Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Eres fanático de Chayanne? Te invito a ver este especial con sus mejores éxitos. ¡Acompáñame! Y guitarra suena así Elmer Figueroa Arce, más conocido como Chayanne, nace el 28 de junio de 1968 en la ciudad de San Lorenzo, Puerto Rico. Con solo 10 años de edad, gana una audición para ser integrante del grupo juvenil Los Chicos, el cual alcanza gran popularidad en su país. A partir de 1983, comienza su carrera en solitario. Año 1998 Disco Atado a tu amor Éxito musical Dejaría todo Música He intentado casi todo para compensarte Mientras el mundo se derrumba todo acá a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Música 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 tu mirada, dime, si hay que ser torero, poner el alma en el fuego, no importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero, como un buen torero, juego la vida por ti, si hay que ser torero, poner el alma en el fuego, no importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero, como un buen torero, me juego la vida por ti, de noviembre hasta enero, sé que te necesito, ay de junio a febrero, quiero que estés conmigo, y en marzo el amor, y en diciembre tu y yo, no importa mi amada, si hay, si hay que ser torero, poner el alma en el fuego, no importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero, como un buen torero, me juego la vida por ti, si hay que ser torero, poner el alma en el fuego, no importa lo que que se venga, pa' que sepas que te quiero, como un buen torero, me juego la vida por ti, si hay que ser torero. Año 2003, disco Sincero. Éxito musical, Un Siglo Sin Ti. No te das cuenta que, yo no encuentro ya que hacer, para estar aquí, aquí a tu lado, sé que piensas que no he sido sincero, sé que piensas que ya no tengo problema, pero ¿quién me iba a decir? Que sin ti no sé vivir, y ahora que no estás aquí, me doy cuenta ¿cuánta falta me haces? Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé, abriendo las puertas de mi corazón, para cuando decidas volver, porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas en mí, has cambiado mi vida, me has hecho crecer, pues que no soy el mismo de ayer, un día es un siglo sin ti. Mil y una historias me he inventado, para demostrarte que he cambiado, ya lo que pasó pasó, rescatemos lo que nos unió, que todos aprendemos a nuestros errores, pero yo te pido que ahora me perdones, ¿pero quién me iba a decir? Que difícil es vivir, y ahora que no estás aquí, me doy cuenta cuánta falta me hace, si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé, abriendo las puertas de mi corazón, para cuando decidas volver, porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas en mí, has cambiado mi vida, me has hecho crecer, pues que yo soy el mismo de ayer, un día es un siglo sin ti. Año 2014, disco En Todo Estaré, Éxito Musical, Humanos a Marte Te quiero como no te hice antes, te quiero porque eres natural, porque no hay que tocarte con guantes, y hablarte sin primero pensar, en mi soledad, cuando quieras yo salgo a buscarte, cuando mires a la luna y no estar, cuando llegues a los humanos a amarte, ya dejaré la vida pasar, cuando tengas la canción de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, empezarás con esa obra de arte, a ese loco que yo no puedo más. Te quiero amar lo que puedo amarte, y darte lo que te puedo dar, las flores y las cosas de antes, la vida que me gusta por llegar, y en mi soledad, cuando quieras yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no estar, cuando llegues a los humanos a amarte, ya dejaré la vida pasar, cuando tengas la canción de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, empezarás con esa obra de arte, a este loco que yo no puedo más. Una que me puedes decir, que me puedes contar, porque sabes que este amor me mata, dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar, que mi amor me da, y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no estar, cuando llegues a los humanos a amarte, ya dejaré la vida pasar, cuando tengas la canción de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, empezarás con esa obra de arte, a este loco que ya no puede más. Luna que me puedes decir, que me puedes contar, porque sabes que este amor me mata, dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar, que mi amor es verdad, dile que está en mi alma, que mi universo desesperaba, dile que la quiero abrazar, que no puedo esperar, que el tiempo se acaba, y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira dejaré la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, empezarás con esa obra de arte, a este loco que ya no puede más. Año 2023, disco Bailemos Otra Vez, éxito musical Bailando Bachata. Que suerte la mía, que puedo verte al despertarme cada día, y cuando viajo se me da por extrañarte, tengo en mi cartera tu fotografía. No sé que tienen tus ojos, tus labios, tu piel, que nunca se acaba esta luna de miel, somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos desde que nos vimos, subimos, bajamos, lloramos, reímos. Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor, somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata, la gente no entiende que rayos me pasa, y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor, solo quiero tu sabor. Desde esa noche que nos probamos, nos dimos gusto y más nunca nos despegamos, después de tanto tiempo mira donde estamos, seguimos juntos y así nos quedamos, porque llegaste para quedarte, y ahora sin ti no voy a ninguna parte. Que ponga música que hoy quiero bailarte, dile al DJ que pongo manos a Marte, que tienen tus ojos, tus labios, tu piel, que nunca se acaba esta luna de miel, somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos desde que nos vimos, subimos, bajamos, bajamos, sobramos, reímos. Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor, somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata, la gente no entiende que rayos me pasa, y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor, solo quiero tu sabor. Espero que te haya gustado este especial, nos vemos en la próxima, chao. Guitarra suena así.